¿Recuerda a Diego Gómez, también conocido como el Peque Reportero? Él es el reportero más pequeño del mundo y además es el único niño en tener una visa americana de periodista. Hoy nos contará sus próximos proyectos que lo llevan cada vez más cerca a cumplir sus sueños fuera de Guatemala. Su próxima parada, Washington, Estados Unidos. Una oportunidad que lo hará crecer como persona, pero sobre todo como profesional. Diego Gómez, el Peque Reportero, fue invitado por Don Francisco a Sábado Gigante el 12 de octubre del 2013, en la que fue vista por una productora de Estados Unidos que de inmediato identificó el talento de este pequeño de 12 años, ofreciéndole otra entrevista en un programa americano donde recibió una gran noticia. Ya cuando estaba respondiendo a las preguntas, una de las últimas preguntas fue que me iban a invitar a Washington, que cómo me sentía. Pues yo me sentía muy bien, me sentía excelente, hasta se me salieron las lágrimas en ese momento con toda mi familia. Diego tiene planeado viajar a Washington junto a su papá el próximo 20 de febrero, donde emprenderá un camino lleno de aprendizaje. En ese show yo voy a recibir una capacitación profesional de parte de ellos. Entonces voy a compartir con ellos, voy a aprender muchas cosas, experiencia y cómo trabajan el formato de televisión allá en Estados Unidos. Habría un show que se llama DC Contigo. Entonces en ese show yo podría participar, también hacer otras entrevistas en Washington y me dijeron que mi vida podría inspirar a miles de latinoamericanos. Entre las entrevistas que tiene planeado realizar está la de Marco Papa, futbolista guatemalteco que juega para el equipo Seattle Sounders de la MLS estadounidense, además de estar cara a cara con personalidades de diferentes ámbitos. En septiembre el Papa, su santidad Francisco, ¿verdad? Llega a Washington. Entonces ellos me pidieron que si yo podía entrevistar al Papa. Le preguntaron a la Iglesia Católica y dijeron que encantado, que estaba muy interesado de que un niño guatemalteco, el reportero más joven del mundo, lo entrevistara y posiblemente entreviste a Barack Obama. Como todo un periodista profesional, Diego antes de cada entrevista se prepara investigando y conociendo parte de la vida de sus entrevistados, algo que lo hace sentir seguro al momento de elaborar y plantear las preguntas. Sin embargo él sabe que debe manejar cualquier tema, pues puede que en la capacitación que reciba, entreviste a celebridades sin tener algún tipo de preparación. ¡Egre, sincera y sobre todo muy buena! Primero le pido mucha sabiduría a Dios, le oramos y que todo lo que pase en el viaje sea conforme al plan que Dios tiene para el viaje. También con mi papá nos preparamos para cualquier eventualidad o cualquier contratiempo que pase en el viaje, o si hay otra entrevista u otras personas, pues ahí sí ya yo mismo tengo que formular lo que le voy a decir. El periodista más pequeño del mundo, como ha sido reconocido, estará en Estados Unidos posiblemente hasta el 6 de marzo, pero puede ser que el viaje se alargue hasta un mes, todo depende del progreso de su capacitación y planea regresar a Washington al programa DC Contigo por temporadas para seguir formando su carrera como periodista y presentador de televisión. El pequeño reportero Diego Gómez nos dijo que se siente feliz de poder tener esta oportunidad y aunque tendrá que dejar a su mamá y a su hermanita en Guatemala, está consciente que los lazos de amor entre ellos se estrecharán y podrá compartir con ella sus logros a través de internet y por teléfono.